Información al desnudo, un programa televisivo y radial en vivo que informa e interactúa con una comunidad global a través del análisis, la indagación de los hechos, la opinión, las entrevistas y la descodificación de las informaciones manipuladas por los medios masivos de comunicación. Conducido por activistas comunitarios comprometidos con la problemática de la comunidad. Gracias por ver el video. No recuerdo el caso de la Escoboda. No recuerdo el caso de la Escoboda del Mar del Mar del Mar del Mar. ¿En qué parte de Sildenboloha? Sildenbe. Juang. 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 Ojaon. Irwin Street. Oh, Juang. Irwin. Irwin, ok. Irwin Street? Irwin Street? Irwin Street? I don't know. I don't remember. Ok, that was the tourist going to 138th Street? No. Ok. Burgenboloha, you remember? The factory places over there? No. No? No. I used to go out and go around and buy things. Yeah, there was a lot of stores there. Yeah. Hunts Point. Hunts Point. The Hunts Point area. Hunts Point. Hunts Point. Yeah. Mhmm. Yeah, now Hunts Point is for the elite. If you don't have, if you don't make over $5,000 a month, you cannot rent an apartment there. Because an apartment there will cost you $2,500 minimum. I'll just leave a little X. I'll just leave it this. Refrigerate. I'll just leave it so you can't do it or anything. You can find it. But to tell me about that painting. Do you think that? I'll read it. Yes. As you have to do it? A few before. Tell me. What? Wow En español Hablaré en español Seguro Es que ya yo no sé Yo le pongo un poco en mi celo Sabemos que idioma hablamos No sabemos que idioma Esta es un nacional Un abrazo Un abrazo si me damos un abrazo Chubo Toda esa grafica Esa serigrafía de Taínos tan preciosas Ah esa visita también? Wow O no? Jaja Jaja Wow wow Rebel with a call That's me nowadays Rebel with a call Of course Yeah No es 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 No No es No es No es El When people come see me Because I am not even Getting so much good energy Yeah well One thing I can see, is that This area is kind of isolated Yeah pero tienes una casa hermosa es mi reino interno y yo estoy preso y sin delito como no puedo salir mucho, me caigo y que se yo que, baño en las piernas la he preparado para... Salud, cheers he preparado para sentirme bien, aquí mientras estoy puedo hacer cualquier cosa estaba pensando que hay algo que está bien asombrado no porque es extravagante el cabrón de cuñado mío que me dijo cuando yo miré así me hizo y me cogió de sorpresa si 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 Me y mi hijo Lárez, oh, I had a great time with my family. We went to Rincón, we went to El Faro en Cabo Rojo. They had a great time. La nieta a mía le gusta mucho skin diving. Y estaba emocionada esta coral porque vio como ocho tortugas. Estos son mis dos hijos mayores. Este es el mayor y este es el que estábamos viendo ahora. Que ahora está calvito, calvito, ya no tiene pez. Aquí estamos los tres. Este es el sitio que se llama Wynwood Gardens, en Miami Beach. Wynwood Gardens, que son como... Winter Gardens? No, Wynwood. Ah, Wynwood Gardens. Vamos a ver las fotos. Ah, yo las vi ya. Yo las había visto así. Wynwood Gardens. It's a, it's a, it's a large area of old buildings. Que, eh, eh, se llenaron de, eh, gente de basura. Y dañaron todo y, y fucked it up. Y había basura por todas y, y el gobierno se encojonó. Y yo, por cajo, los sacó todas y yo, guá, 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 guá. Y yo, ¿quién, quién quiere me agregar aquí? Y empezaron a llegar gente que lo que quería era pintar el edificio, pintar el edificio. Y entonces vienen a, a, a comunicarse con otros artistas en el mundo que vienen, es precisamente para pintar en una pared en Wynwood. Eh, y, y se ha puesto eso ahora, lleno, lleno de turistas. A mí me encanta cuando yo paso que oigo ruso, oigo francés, oigo español. Oigo de todas clases de, eh. Vámonos, vámonos. Bueno, Chu, vamos a tener que, eh, para que la conversación. Eh, pero, eh, información al desnudo, radio y televisión, le promete a usted una nueva visita. Ese es nuestro programa de radio y televisión en Nueva York. Ok? Se llama, información al desnudo. No tiene que ver nada con desnude, sino es que desnudamos la mentira. Ok? En la open. En la open. Oye, y, ah, y. Ya, ya. Lo hago en la open. ¿Cuál es el nariz? ¿Dónde conoce los robos? Los robos. 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 Lones. Las robos. Y la vida es como una canción Está bien, pero escucha otra vez, vuelvo Ay, hijo, no me la lleve ¿Can I give you forever? That's the first time I sing in over three years You got it out of me, thank you I'm so rusty I smoke too many cigarettes You moved me I moved too I just wanted to go with you Oh, that's beautiful I mean, that's beautiful Thank you, thank you Don't lose that No matter what, change your approach to voice Maybe it should sound a little more rusty I get the G so easily I get the G so easily Nina Simone, Etta James, Aretha Franklin My idols And yeah Louis Armstrong Even Janis Joplin I have seen through tonight Have you? What do you see? What I see Is a star In the making But you gotta work hard for it, girl Yeah I got it I got it I got it You do it If we don't, we'll stay crazy for the night Oh no Los problemas son de Calacuá Y Calacuá ya quiere su canto Por eso hoy canto solamente por cantar Escucha bien Cantar aunque me duela el corazón Me da lo mismo el río que el amal El norte sule frío o el calor ¿Sí? ¿Estamos? Jajaja You are mother earth You are caguana You are mother earth Mother earth La madre tierra Tienes ese poder de la tierra De la naturaleza en sí Y a veces te sale esa voz tan brindiosamente chula ¿Eso es cierto? Sí Pues que allá tienes Necesitaba un amor Y vienas enamorado Amado mío Eres más que lo que yo esperaba Ay, ve ¡Ah! No, no, me enamoraste Amorado, enamorado, enamorado Tengo Mucha emoción Me dice, nena Pa, pa, pa Y el de corazón pequeño Ella es poderosa porque ella es la madre tierra Mírala aquí Atabey Atabey Tu nombre de tierra es Atabey Lo que pasa es que yo no, te dejaba obra Y tú también Uy, chico Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Que no se puede apagar Ni con las aguas de un río Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo se va Se detiene en los caminos Se empieza a revelar El duende manso del vino Cuando un amigo se va La alopando su destino Empieza el alma a vibrar Empieza el alma a vibrar Porque se llena de frío Cuando un amigo se va Queda un tizón encendido Queda un terreno baldío Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo Y cuando leía el título No lo interví Pero recuerdo hasta que Comencé a ver Que le encuentras En la película La 5 Con ese 5 La 5 Hay una bomba Que no hay razón Que la calle San Tomo Del barrio San Luis Que me ayude Tranquila Después de haber recorrido La seca y la amiga Quiere ser su derecho A dedicarse a su familia Ahora se juega Y se juega En ronda de placeres Por menores Que el pocero Nunca publica Es como una hormiga Siempre ocupada Con sus cuatro amores E ilusiones De crear Ante esas naves Puedes confiar en ella Que es Una estrella La estrella Del barrio Del pueblo Aunque la verdad Tampoco Le haya comunicado Que cocina También Para un egresido Ustedes saben Todo A quien se está Recibiendo A Silvio La amiga de todos La amiga de siempre La del club Y por último Encontré Este poema Hermoso Muy lindo Que es Lo viajero Tiene una cosa Bien bien profunda Que cuando no comenzaba De verdad Que tiene De lo mocoso A lo más profundo Viajero Viajero La tarde De la llave Estada Atrizola Mi calma El jubular De pasaje Sonoro Planicia Del hombre Que contenta Su cantiga Y sigue El espectáculo Del caliente De ánimo Del hombre De pie El hombre De pie Se ha puesto Olvamos Sol a la llave La vida Con rojos Estas alas Medita Los premios Del aire Y la agencia En el espacio Real Del sueño Hay satisfacción Y utilidad Que sienten Un hombre Transversal Con el cosmo Que sonríe Y pasa En teorías Del universo Que pueda todavía Más allá De la razón Quienes caminan Con él A través del tiempo Quienes caminan Con él A través del tiempo Muchas mentes Muchos Que pasaron Que pasan En ellos La tarde Aquisolada Mi calma Mayaguzana Esto lo que yo Ejemplo Es hecho Con Dios Y así Hay Muchas cosas Hermosas Que escribió Mi mamá No quiero Terminar Sin dar Mi agradecimiento A la gente De su amado A sus Vecinos Que Él Constantemente Conocía Notaba De cuando Él Lo quería Y de cuando Segundo Poder se sentía En aquel ambiente Tuvo las oportunidades De mudarse A otro lugar Donde Hicimos Pero Él decidió Que no Que aquel Era su sitio Y aquel Era su sitio Porque aquí Estaba su gente Y nos lo Testimonió Muchísimas veces Y sé Y sé que En el momento En que En el momento En que Él se nos va Lo subimos Por su vecino Por los vecinos Que fue Que no Que no No Vieron Esa 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 Quiero A la La Persona Que 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 Pusieron En Su 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 Amor A Marisa Pedro Cruz A Los Irmános Pilar Especialmente A Cheo Y A Miki Que Siempre Constantemente Estaban De Llamados Algo No Hacían Siempre Pero A Resencia En Toc Especialmente A Irmán Que Una Irmán Aquí Y Ante Y Ante Todo Quiero Irmán Como Te lo He Dicho Antes Especialmente Dante La Gracia Por Todo Lo Que Tú Te 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 Hacen A Lombo Eso Fue Un Gesto De Amor Bien Grande Bien Grande Y Gracias Te Amo Profundamente Y Quiero Que Esto Lo Se Vivo De Los Miones Años De Los Últimos Años Que Dijo Chul Que Ayudó Mi Hermano Gracias A todos Gracias Por Estar Aquí Can't Believe I can't believe Gracias a Lorenzo Marcos Dares, que llamó temprano, me informó en los años, el día 1 de diciembre, y inmediatamente, debajo de los que les he tomado, en ese momento, hice un video que ya está postado en la página de información www.un.com, o pueden ir ahí, dibujar estos chubes, para que vean amados, y van a ver el video de ahí, de 3 minutos y medio, cuando, cuando, entonces, pero en realidad, no serían, sino con nosotros, estar con nosotros, para estar con nosotros, siempre, uno de esos amigos, la canción dice, no puede llenar el vacío, como un amigo nuevo, pero lo estamos compartiendo, estamos viniendo, su legado, que vamos a defender, cumplir todo su legado, que solamente lo que tú ves, es, eh, varias horas, como lo tenemos en el, que debe de hacer, lo que tú ves, es, varias, varias tomas, eh, digitales, para ayudar a cortarte este video, lo cual, ya la que más adelante, vamos a hacer algo, eh, que, eh, puede ir, eh, y la página que se llama, un info al destino, uno, tiene que ver nada, que es un video de su web, que desnudamos la mentira, información al destino, donde desnudamos la mentira, así que, muchas gracias, porque también, también, les he sido, por parte de la pandemia. Gracias.